estamos reunidos para ver que nos den que nos den unas respuestas sobre la reparación justicia verdad reparación justicia y no repetición por eso estamos reunidos aquí este para que nos nos ayuden nos den información por eso la foto es de mi hermanito de mi hermanito josetito benítez ramos que queremos que nos den que nos digan algo que nos den información de él de todos los desaparecidos tanto como el de él principalmente como los demás que no se sabe nada los universitarios este no han encontrado sus cuerpos este mi hermanito desapareció este porque se lo llegaron a traer de ir de la fábrica yucatán el 11 de noviembre a las 11 de la mañana del año 1981 desapareció mi hermanito y ya de buscar y buscar su cuerpecito y no le encontró mi madre y mis demás hermanos anduvieron buscándolo y no lo encontraron hasta a la vez no sabemos nada de él cuando él se lo llevaron tenían 18 años el escuadrón de la muerte sí porque allí estaba el otro hermano y él vio cuando se lo llevaron se llevaron a un señor y se llevaron a mi hermanito y él vio y y para que no vieran los los hombres eso los enterraron en la arena como era fábrica del ladillo me olvido decir eso a él los enterraron en la arena le dieron con él la boca a mi otro hermano para que no vieran pero ellos se se movieron para ver a dónde se los llevaban donde los metí los de los medios llevaban los entraban y los entraron a un microbus y dijeron que era del escuadrón de la muerte no no se ha visto ninguna ninguna respuesta no sí 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 es bastante dolor bastante preocupación bastante que no no se siente bien uno principalmente mi madre mi madre se fue con ese sentimiento con ese dolor de mi hermanito que decía un día me van a dar información de él y nunca dieron información de él y no decía a sus hijos les decía ustedes deben de seguir luchando siguen luchando a encontrar información oa ver qué hacen por por digamos por todos los desaparecidos y principalmente mi hijito decía roxana concepción benítez ramos